Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. En el anterior vídeo nos quedamos en el momento en que Julia y su representante Fia Johansson se habían ido a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos, y Fia Johansson afirmaba tener pruebas que evidenciaban que Julia podía ser Libia Chip. Los investigadores que tiene el equipo de Fia Johansson han descubierto algo muy sospechoso. No hay ni documentos ni fotografías de antes de que Julia tuviera 5 años en el pueblo que supuestamente nació Julia, Groklaut, en Polonia, ni consta su nacimiento en el único hospital que hay, hasta que tuvo 5 años. De hecho, los informes médicos que existen de Julia empiezan a partir de que tuviera 5 años. No es que algún médico o centro médico haya eliminado los registros de Julia antes de que tuviera 5 años, es que en realidad no existen dichos registros. Se ha sabido que los padres de Madeleine, después de que Julia se instaló en Los Ángeles, han manifestado que van a seguir todas las pistas posibles para encontrar a su hija, que en mayo de este año cumpliría 20 años. Los padres de Madeleine siguen dispuestos a hacerse las pruebas de ADN que solicita Julia. Esto es por todas las evidencias que ha ido publicando Julia. Pero para que se llegase a hacer las pruebas de ADN y contrastarlas con las de Julia, primero habría que haber una investigación por parte del país de Julia, que en este caso es Polonia, y después la justicia portuguesa tendría que emitir una orden para que se llegara a realizar la comparación de las pruebas de ADN. Se debería hacer de esta manera porque el caso de la desaparición de Madeleine está cerrado y la justicia portuguesa dictaminó que Madeleine murió el mismo día que desapareció. Por esto, la justicia portuguesa tendría que reabrir el caso para poder llegar a comparar las pruebas de ADN. Pero, como expliqué en el anterior vídeo, las redes sociales se llenaron de imágenes de Julia y de Libia Chip, por lo que Julia empezó a dudar y más aún cuando los padres adoptivos de Julia se negaron a darle cualquier información al respecto. Además, los McCann han respondido con ataques directos a Julia y han bloqueado a Julia y a su representante FIA de todas las redes sociales. Según cuenta FIA, esto lo habrían hecho los McCann porque tanto ella como Julia ya no están poniendo tanto énfasis en demostrar que Julia es Madeleine, a lo que FIA argumenta que no están haciéndolo porque primero tienen que darles el consentimiento la justicia portuguesa. ¿Creéis que el comportamiento de los padres de Madeleine está justificado? ¿O por lo contrario es un comportamiento absurdo? Dejadme en comentarios qué pensáis al respecto. A principios de marzo de este año se viralizó un vídeo en Twitter, llegando a tener más de 3 millones de visualizaciones. En el vídeo habla una trabajadora del periódico Dasan, afirmando que tienen unas imágenes exclusivas de varios vídeos de cámaras de vigilancia de las calles de Portugal. En las imágenes se ve a la pequeña Madeleine después de que desapareciese. Estas imágenes estaban en la investigación, aunque nunca se hicieron públicas. En los vídeos se puede ver a una mujer que lleva de la mano a una niña, muy parecida a Madeleine. El que estuvieran estos vídeos en la investigación fue porque las imágenes se tomaron de las cámaras de vigilancia de un banco, tan solo dos días después de que Madeleine desapareciera y a unos 3 kilómetros del complejo hotelero. Hay un vídeo en concreto de una cámara de vigilancia de un comercio. Estas imágenes son de mejor calidad que las anteriores y se ve a una niña muy parecida a Madeleine que también la lleva de la mano una mujer. En aquel momento varias personas que había en el establecimiento avisaron a la policía de que habían visto a Madeleine junto a una mujer. También, como expliqué en el anterior vídeo, los padres adoptivos de Julia se negaron a darle cualquier información sobre sus orígenes y tampoco se quieren hacer una prueba de ADN para verificar lo que ahora aseguran, que son los padres biológicos de Julia, pues ha salido una noticia de que Julia llevará a sus padres adoptivos a los tribunales para seguir defendiendo que ella puede ser Madeleine McCann. Fia ha dicho que Julia quiera saber quién es realmente y solo les queda esta manera de hacerlo, para que finalmente se hagan la prueba de ADN y Julia pueda saber si son sus padres biológicos o no. Julia insiste en que no son sus padres biológicos, mientras que sus padres le dan totalmente la espalda e incluso afirman que Julia hace todo esto para ser famosa, por lo que Julia llevará a sus padres a juicio y según su representante, esta es la única manera que tiene Julia para averiguar la verdad sobre si sus padres son realmente biológicos o no. Fia en el programa 7news de la televisión australiana ha dicho que cuando habla con Julia sobre este tema llora y le dice que solo quiere saber la verdad y que tiene derecho a saber quién es. Fia también ha dicho que no entiende por qué los padres de Julia acaban ya con la situación en lugar de fomentar más dudas, así dejarían tranquila a Julia porque Julia tiene problemas mentales y los padres demostrarían que no quieren hacerle más daño, pero por lo contrario muestran su oposición y han amenazado a Julia con dejarla totalmente de lado y con no volverla a ver más. Fia ha lanzado un aviso demoledor y ha dicho, si tiene problemas psicológicos, Julia podría intentar quitarse la vida, ¿cómo pueden hacerle esto a su hija? Casi 15 años después de la desaparición de Madeleine ha salido un nuevo testigo que asegura que vio a Madeleine en 2008, un año después de que desapareciera, en la isla Calador, en Mallorca. El periódico Mallorca Daily Bulletin recibió un correo electrónico de una familia británica que estuvieron en el 2008 en Calador. El email decía visitamos Mallorca con la familia en el 2008 porque cumplí 50 años. Esta fue la última vez que mi madre fue a Calador, ya que tenía 80 años. Una de las cosas que me llamó la atención fue que mi madre nos dijo que había visto dos veces a Madeleine en la playa de Calagran durante nuestra estancia y que Madeleine estaba sentada en un cochecito y que parecía que llevaba peluca. En ese momento no le hicimos caso, pensemos que al ser mayor podría haberse equivocado, pero ahora nos preguntamos si era verdad. Lamentablemente mi madre falleció el año pasado a la edad de 94 años. Siempre sostuvo que había visto a Madeleine en Calagran. Después de llegar a casa, ella siguió la investigación sobre la desaparición de Madeleine, ya que vivimos en Leicestershire, cerca del pueblo de donde era Madeleine. Un medio de comunicación hizo una publicación titulada La conexión mallorquina del caso Madeleine. Una pareja de 50 años de edad llegó a la isla Calador el 11 de septiembre del 2008. Cuando llevaban 10 días en Mallorca, se sorprendieron cuando en Calagran, un domingo por la mañana, vieron a una niña cuyas características físicas eran idénticas a las de Madeleine. Se fijaron que la pequeña llevaba gafas de sol y estaba coloreando un cuaderno infantil. Era muy rubia y con la piel muy pálida, mientras que las dos mujeres con las que estaba eran de piel morena y esto les llamó la atención. Poco después la volvieron a ver y quedaron convencidos de que era la niña secuestrada, por lo que lo explicaron en el hotel que se hospedaban y a la policía de su país. Esta se puso en contacto con la policía portuguesa. Mucha gente cree que Julia es una mentirosa y que se está aprovechando de la fama que ha obtenido al afirmar que es Madeleine y está recibiendo muchos ataques de odio. Fia ha dicho que tuvieron que huir a Los Ángeles para garantizar la seguridad de Julia, ya que no sólo habría recibido ataques de odio, sino que ha recibido amenazas. Incluso Fia ha dicho y leo textualmente, le han puesto precio a la cabeza de Julia. ¿Por qué cree que es Madeleine? ¿O hay algo más oscuro detrás? ¿Está Julia y el equipo de Fia descubriendo qué hubo detrás de la desaparición de Madeleine? Además, Fia sigue diciendo que los padres de Julia siguen sin preocuparse por ella y que Julia no puede ponerse en contacto con ellos porque la han bloqueado. En el primer vídeo que hice de este caso, os hablé sobre las pruebas de ADN. No se sabía si se habían hecho estas pruebas y si se habían hecho. Estaban tardando mucho en decir qué resultados habían dado. Han habido varios medios de comunicación de Estados Unidos que han hablado sobre el tema y han dado nuevos detalles sobre las pruebas de ADN de Julia. Y efectivamente, Julia se ha hecho las pruebas de ADN. RadarOnline.com, un medio de comunicación, ha dicho lo siguiente. Julia, quien cree que es Madeleine McCann, envió muestras de ADN para hacer las pruebas a varios forenses. Con esto, podríamos decir que Julia no está mintiendo ni aprovechándose y desmentiría lo que dicen los padres de Julia, de que Julia solo quiere ser famosa. RadarOnline.com también ha dicho. La mujer polaca que cree que es Madeleine McCann, ha enviado tres muestras de ADN suyas a diferentes instituciones para que le realicen pruebas forenses que posiblemente podrían determinar que es la niña británica de tres años que desapareció en el año 2007. Durante unas vacaciones familiares, Julia Wendell, de 21 años de edad, envió muestras de ADN para tres exámenes forenses diferentes, que delinearán su descendencia de ADN, junto con una prueba genética estilo 23andMe, para establecer su ascendencia. Fia Johansson ha dicho. Si los resultados indican que Julia es de ascendencia británica o de esa zona, continuaremos nuestras investigaciones sobre Madeleine McCann y nos comunicaremos con los investigadores de Portugal. Fia, en varios medios de comunicación, incluso en su cuenta de Instagram, ha dicho que tienen muchas evidencias y que han descubierto una serie de cosas que son muy fuertes, las cuales, según explica Fia, aún no las pueden explicar públicamente. Fia concretamente dice. Tenemos muchas evidencias en este momento que muestran que Julia definitivamente fue trasladada en Polonia, desde otro país, por un grupo internacional de trasladados. Todavía estamos realizando una investigación, pero Julia definitivamente no es la hija biológica de sus padres en Polonia. Con esto último, Fia desmiente completamente lo que afirman los padres adoptivos de Julia, que dicen que son sus padres biológicos. Es posible que lo que afirma Fia, de que Julia llegó a estos padres adoptivos por medio de un grupo de trasladados, que no sea verdad, ya que estos padres están poniendo muchos obstáculos a la hora de hacerse una prueba de ADN y demostrar lo que ellos aseguran de que son los padres biológicos de Julia. Fia sigue diciendo. Si la ascendencia de Julia proviene de la misma región que los padres de Madeleine, ella enviará, de forma inmediata, una secuencia de la prueba de ADN a los investigadores portugueses para que la comparen. El periódico español La Vanguardia hizo pública una noticia y según explica esta noticia, el miércoles 15 de marzo, una familia de Estados Unidos salió diciendo públicamente que su hija que estaba desaparecida era Julia Wendel. Esta familia se puso en contacto con Julia y le aseguraron que ella era su hija. Fia Johansson ha explicado que no son los primeros que se ponen en contacto con ella, sino que en este momento hay muchas familias con hijos desaparecidos, con edades similares a las de Julia y que le envían correos electrónicos porque quieren averiguar dónde están sus hijos desaparecidos. Fia también ha dicho que a esta familia les pide paciencia. Fia no quiere revelar el nombre de su hija desaparecida o de la familia y dice que las cosas van y vienen y es un momento muy emotivo para todos y les ha dicho a esta familia que deben de esperar hasta que obtengan los resultados de la prueba de ADN porque quieren saber más sobre los orígenes de Julia. En este punto la gente se está preguntando qué es lo que dicen los padres de Madeleine sobre todo este tema, qué está pasando con sus pruebas de ADN o qué movimientos tienen pensado hacer y lo más importante, cómo han sido sus vidas desde la desaparición de su hija mayor, Madeleine McCann. Por cosas que siguen haciendo los padres de Madeleine demuestra que no han superado la pérdida y hasta evidencia de que creen que su hija está viva ya que nunca han dejado de buscarla. La noticia de que Julia cree que es Madeleine McCann le llegó a los padres de Madeleine de una manera súbita pero al mismo tiempo están enfrentando acusaciones muy duras que lo señalan como los responsables del c*** de su hija Gary y Kate McCann. Hasta el 3 de mayo del 2007 trabajaban en el hospital Leicester, Kate era una doctora clínica y Gary un conocido cardiólogo pero ambos dejaron sus puestos de trabajo para dedicarse de lleno en la búsqueda de su hija Madeleine. Los padres de Madeleine fueron sospechosos porque eran médicos y los investigadores creyeron que estaban medicando a sus hijos para que durmieran la noche de la desaparición de Madeleine y que se les fue de las manos la cantidad de medicación que le suministraron a Madeleine. Un sector casi mayoritario de la sociedad puso en duda la versión que dieron los padres sobre la desaparición de su hija. Incluso hubo investigaciones que apuntaban directamente a los padres como los responsables pero los resultados de estas investigaciones finalmente fueron negativos. Los padres con actitud avasallante y al mismo tiempo conservadora se paraban una y otra vez frente a los medios de comunicación para pedir por su hija hasta que fueron cada vez más atacados por los rumores. Desde ese momento los padres de Madeleine se mantienen herméticos y no contestan prácticamente a nadie aunque sí que han seguido presionando para conseguir respuestas sobre la desaparición de su hija. Actualmente sus hijos mellizos están en el último curso de un colegio católico en Leicestershire. Según lo que explica el diario Daily Mail los dos participan en campeonatos de natación, en triatlones y en carreras de campo traviesa. Los padres de Madeleine se aferraron a la idea de que Madeleine estaba viva ya que la policía nunca encontró indicios de lo contrario. Los padres seguían con esperanza. Kate McCann dijo en su página web creo que cada tipo de evento que hacemos ya sea un cumpleaños o una ocasión familiar o incluso un logro o algo así es cuando realmente sientes su ausencia. Kate agregó que todavía compraba regalos de cumpleaños y de navidad para su hija. Hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Dadle a me gusta a este vídeo y si os gustan mis vídeos os podéis suscribir al canal. No olvidéis activar la campanita en todas para que youtube os avise cuando suba nuevos vídeos.